¿Su sentir como rector y que se dé este hecho? ¿Su sentir personal? Bueno, a nivel personal, como universitario, como cimarrón y como representante de la UABC, pues es una gran distinción, es una enorme satisfacción, pero más que lo personal, es el hecho de poder compartir este reconocimiento con todos los universitarios, con todos los cimarrones, los actuales, los que ya no están, los que son egresados y siguen siendo cimarrones. Y fundamentalmente creo que es un reconocimiento a casi 55 años de la gente que tuvo un sueño, que trabajó muy duro, que hubo muchas circunstancias que dificultaban contar con la universidad. Y creo que es un reconocimiento a toda la gente de la UABC, desde los fundadores, desde los fundadores iniciales, hasta los actuales cimarrones y egresados. Bueno, entonces el acercamiento con el diputado, con los diputados, para poder lograr este proceso y llegar a este punto, fue sumamente exhaustivo e importante, me imagino. En realidad, debo decirle que fue un acercamiento del legislativo hacia la universidad, cuando me invitaron a una reunión, particularmente el diputado Gregorio Carranza, a quien le agradezco en particular el interés que ha tenido por esta iniciativa, me comentó cuál era el sentir, el reconocer a través del legislativo el esfuerzo de la institución, me comentó de los alcances, y bueno, uno no puede menos que sentirse halagado como universitario por esta distinción, y cosa que agradezco a nombre de todos los integrantes de la UABC, de todo, del personal de intendencia, de académicos, de secretarias, de ex-rectores, funcionarios y egresados, porque finalmente creo que es un reconocimiento social, a través del Congreso, de lo que representa la UABC para Baja California y para el país. Muchas gracias.